El día 29 de julio, en Monteagudo, un grupo de jóvenes, 13, hizo la procesión simple. Este es el grupo. Se inició la celebración con una procesión solemne, desde la puerta de la iglesia al altar de Nuestra Señora del Camino. La iglesia repleta de fieles. La iglesia de Nuestra Señora del Camino 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 La iglesia de Nuestra foto oficial, foto final, con el altar de Nuestra Señora del Camino La iglesia de Nuestra Señora del Camino, y en la capilla de Nuestra Señora del Camino